Buenas noches, estamos al 23 de junio de 2022. Este sábado probablemente estaremos filmando la carrera de 5 kilómetros para Bright Run. Esperamos cubrirla de punta a punta, si se permite. Y ahora solamente estamos corriendo una distancia muy corta porque tengo que trabajar en menos de media hora. Así que solamente esto es la información. Y nos retiramos por ahora.